Eighty-three. Ochenta y tres. Ochenta y tres. Past tense three. Pretérito tres. Pretérito tres. To make a call. Hablar por teléfono. Hablar por teléfono. I made a call. He hablado. He hablado por teléfono. I was talking on the phone all the time. He hablado por teléfono todo el rato. He hablado por teléfono todo el rato. To ask. Preguntar. Preguntar. I asked. Yo he preguntado. Yo he preguntado. I always asked. Siempre he preguntado. Siempre he preguntado. To narrate. He narrated. He narrated. He contado. He contado. I narrated the whole story. He contado toda la historia. He contado toda la historia. To study. Estudiar. Estudiar. I studied. He estudiado. He estudiado. I studied the whole evening. He estudiado toda la tarde. He estudiado toda la tarde. To work. Trabajar. Trabajar. I worked. He trabajado. He trabajado. He trabajado. I worked all day long. He trabajado todo el día. He trabajado todo el día. To eat. Comer. Comer. I ate. He comido. He comido. I ate all the food. Me he comido toda la comida. Me he comido toda la comida.